Y nos vamos pa'l festival folclórico colombiano, en Ibagué. En la ciudad musical se ha prendido el festival, y toda Colombia llega pa' gozar y pa' randear. Desde la costa caribe van llegando los tambores, una marimba se vino del Pacífico, señores. Una marimba se vino del Pacífico, señores. ¡Viva San Juan! ¡Viva San Pedro! ¡Viva mi folclor! ¡Viva mi pueblo! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Pedro! ¡Viva mi folclor! ¡Viva mi pueblo! ¡Rajaleña! ¡Hey! Y por la Quintadera, Colombia anterá a pasar. Carrangas, orojo y cumbia con las reinas bailarán. Y verás en la tercera, solo mujeres hermosas. Bonita la imágena, niña suave, pétalo de rosa. Bonita la imágena, niña suave, pétalo de rosa. ¡Viva San Juan! ¡Viva San Pedro! ¡Viva mi folclor! ¡Viva mi pueblo! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Pedro! Si viene Alto Lima, usted disfrutará. De la lechona, la mistela, los súbidos y el tamal. De los más bellos paisajes que mi tierrita les da. De la música y sus danzas, colorida tradición. De mi gente que se esmera por brindarle su calor. Son de Pueblo. Bueno, y llegó la hora de bailar con la mejor música, ¡La Colombiana! ¡Hey! 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 Se ha prendido la parranda, hoy gobierna la tambora. Va reinando la alegría del salado hasta la pola. A la sombra de un ocobo, debajo de un sombrero. Vamos todos con familia, va al desfile San Juanero. Y van a vivir sus fiestas. ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro! ¡Que se sienta la alegría! Y van a gozar este gran Juan. ¡Esta es mi sangre, fijaos! Y van a gozar este gran Juan. La pergata está de moda. Y van a gozar este gran Juan. ¡RICO! Yo me pongo mi sombrero Traiga poncho y rabuegallo Aquí mi gente rumbea Su pueblo va tocando gris ¡Emos Viva San Juan! Y nos vamos Para el festival folclórico colombiano En Ibagué En la ciudad musical se ha aprendido